Hola, soy Jasmine aquí en Olay the Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Aquí les voy a demostrar un usado 2014 Ram 3500 Laramie Mega Cab Dually. Es 4x4, tiene luces automáticas, tiene transmisión automática, tiene motor de 6.7 litros, es Cummins Diesel. Tiene llantas de 20 pulgadas. Adentro es muy linda, tiene ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas. Tiene control para ajustar los pedales para manejar. Los asientos de enfrente son eléctricos, sientan a 5 personas, tiene asientos de piel, tiene un radio con una pantalla de 8.4 pulgadas, tiene para Bluetooth, USB y SD también. Tiene controles para calentar los asientos de enfrente y controles atrás para calentar los asientos de atrás. Tiene controles para cambiar el clima en cada lado, uno enfrente para cada lado. Como ves, los asientos se pueden doblar y tiene espacio para guardar aquí atrás también. Solo ha tenido dos dueños y no ha tenido accidentes. Tiene barra para pisar aquí y tiene tapadera para atrás también. Tiene cámara para reversar. Tiene para jalar trailer también. Otra vez estoy demostrando un 2014 3500 Laramie Mega Cab Dually aquí en Olathe Dodge. Viene a vernos.